Hola que tal chicos como están? Bienvenidos un día más aquí a su canal, yo soy Conan y para mi es un placer tenerlos hoy aquí en su bonito canal Y el motivo de este video es simplemente comentarles algo que estoy empezando a realizar Tengo la firme idea de enseñarte a ti a ganar monedas de una forma distinta Para muchos puede ser visto como hacer trampa, aunque realmente no es hacer trampa, es gestionar tus recursos Creo que todos somos libres de ejecutar lo que el juego nos permite, por eso lo estamos comprando Entonces por lo tanto no creo que sea hacer trampa, creo que es como que gestionar tus recursos, eso yo lo llamaría, gestionar recursos Y el segundo punto es que esto puede traer consecuencias, así como por ejemplo cuando estás haciendo el método de sniping Que estás ahí buscando en el mercado como loco, te llega algún tipo de ban que no puedes buscar en el mercado por un cierto tiempo Porque IHport se da cuenta que estás ahí moviéndole y piensa que estás haciendo algo ilegal, te da un pequeño ban temporal No me voy a enrollar más, solamente quería dar una pequeña introducción de lo que va a esto Y el punto es el siguiente, yo te voy a enseñar a generar monedas No se trata de usar beans y nada de esas cosas, esas cosas para empezar, eso si es ilegal ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, eso lo tengo que discutir contigo en mi grupo de Discord Es un grupo, va a ser privado, un grupo que únicamente la gente que tenga el Twitch Prime de mi canal Se suscriba a mi canal con Twitch Prime, no es necesario pagar dinero real Sino con la suscripción de Amazon Prime, tú puedes suscribirte a un canal en Twitch Entonces, la intención de esto es lo siguiente, yo quiero que tú ganes monedas Pero también de alguna forma nos apoyemos, ¿me explico? Que tú también llegues al canal, que me des la oportunidad de entretenerte, de que pases un rato agradable conmigo ¿Vale? Yo todos los días estoy en directo de 9 de la noche a 11 De 9 a 11 Hay mucho contenido, hablamos de temas diversos, hacemos algún SBC, abrimos algún pack Jugamos partidos, vemos mercado, vemos transferencias, vemos partidos, vemos muchísimas cosas Te leemos, porque aquí en el canal, acostumbramos mucho a leer a los chicos que llegan A mí, en lo personal, me molesta mucho llegar a un canal de Twitch, que saludo 3-4 veces Y el streamer no me va a saludar, y eso es molesto Yo lo que intento es que si tú llegas a mi canal, saludarte, recibirte con muy buena cara Recibirte con mucho gusto, y apoyarte en lo que yo pueda Si quieres platicar de algo que no sea FIFA, platicamos Si quieres promocionar algo que tú has hecho, promocionalo Creo que somos una comunidad, y creo que debemos de apoyarnos Entonces, tú en mi canal eres libre de participar, interactuar, y sobre todo pasarla muy bien Lo que no permito son faltas de respeto, y palabras antisonantes hacia otras personas o hacia otros países Que quede claro, lo que permito es buen rollo, todo sano, todo cool, todo correcto Entonces, nos podemos ayudar de esa forma Conclusión, yo te enseño lo que sé hacer Tú me das la oportunidad de entretenerte Y me ayudas con el Twitch Prime Porque creo que esto es muy lindo y me gustaría hacer carrera acá Por lo tanto, es algo que nos podemos ayudar mutuamente Dame la oportunidad un mes Y en un mes, te gusta lo que ves Te la pasas bien conmigo Hombre, eres bienvenido Siempre Si no te la pasas bien, si no te convence lo que ves No hay problema Tu suscripción la puedes trasladar a otro canal Que te parezca mejor el mío Y puedes seguir viniendo Sin embargo, lo que intento hacer es con mucho corazón Con mucho esfuerzo y con mucho amor Para que tú también puedas construir tu equipo El equipo que estás viendo en pantalla es el equipo que he construido Y este equipo lo he construido en estas semanas que van de FIFA Ahora, otra cosa que ganas conmigo Es que si tienes dudas de cualquier tipo de técnicas dentro del juego Yo te puedo asesorar Yo te puedo ayudar Y yo me puedo comunicar con EA Sports por ti ¿Vale? Para consultar cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas No voy a hacer más largo este video muchachos Es todo lo que quería decir ¿Vale? Quien esté interesado puede comentar debajo de este video Oye, yo estoy interesado Mándame un mensaje por Instagram Te dejo ahí debajo de este video mi Instagram, mi Twitter Para que puedas mandarme un mensaje Aunque yo preferiría que sea por Instagram Estoy más pegado ahí En Instagram también me puedes mandar tus packs Me puedes mandar tus sobres Me puedes mandar todo lo que quieras Plantillas, entre todos nosotros Nos comentamos, nos apoyamos E intentamos que la mejor solución sea para ti ¿Vale? Bueno, pues yo soy Conan, amigo Y como siempre acostumbro al terminar un video Sea directo O sea, video normal como este Vamos a abrir un pack, ¿te parece? Vamos a abrir un mega pack especial Para terminar este pequeño video dedicado hacia ti Vamos a pasar a la escena Y pues nada De antemano te agradezco mucho ¿Vale? Cuídate mucho Nos vemos hoy A las 9 de la noche En el canal de Twitch Es twitch.tv Y agonal Conan Gaming World ¿Vale? Yo me despido con este sobres Vamos a ver que toca Vamos a ello Bueno No camina, es un panel Gentino SD Y sevilla Bueno Oh, Dios mío Manera Lamentable 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 Pero bueno Es lo que hay Un abrazo Cuídate Quídate